¡Dios, camina, Shaggy! ¡Atrás de ti! ¡Ahhh! 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 ¡Ah, miren! ¡Sí me dejaron a mi Shaggy! ¡Soy Shaggy! ¡Ah, mira! Esto. Rasgo de la abuela. ¿Y por qué no puedo ponérmelo? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Este hueco del rasgo del abuelo está vacío. Seleccionalo para abrir el buscador. ¿Pero por qué no me deja? ¿Qué es esto? ¡Ah, es un página de ruta! ¿Y les canté? Se reiniciaron todos los puntos. ¡No! ¡Eh! ¿Y por qué de... ¿Por qué de... me quitaron mis puntos? ¡Ah, aquí están! ¡Ejá! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pin... ¡No! ¿Y pero por qué? ¿Pero por qué me quitaron mis... Ya ni sé qué rama ir a hacerme. ¡Oh, hijos de su puta madre! Aumenta un poco el daño cuerpo a cuerpo. A ver, según yo... Es que yo me quiero... ¡Ah! ¡No! Yo no quiero jugar a esta madre. ¡No quiero jugar! ¡No, vete a la... ¿Por qué me quitaron mis puntos? ¡Tres pesos! ¡No mames! Resetearon los árboles de habilidad de todos. ¿Pero por qué? No, ni dan tiempo de... moverme los... ¡Ay, qué guapo estás, Johnny! ¡Pertiría a Sony! ¡Ah! Destripa a Sony. Fuelga a Sony. ¡Sony Hime! A ver, si Sony fuera del diccionario gay sería una nutria. Sería una nutria partida en dos. Y Shaggy también sería una nutria. No, estoy muy triste. Me reiniciaron todo. Oigan, ¿se acuerdan cuando jugaba Masacre en Texas en la Chafire? ¡Ay, cómo olvidarlo! ¡Qué buenos momentos! Miren, para los que son cunitos nuevos. Yo antes tenía una compu que estaba bien culera. Hace una compu vieja. Y le decíamos la Chafire. Porque mi tarjeta gráfica es una Zafir. Una Zafire. Y le decíamos la Chafire porque no aguantaba ni mierda esa tarjeta gráfica. Bueno, no sé si era tarjeta gráfica o qué merga era, pero se llamaba Chafire. ¡Hola, Nesu! ¡Un besito desde Chile, Crista 64, corazón in 2! ¡Besitos! ¡Hasta Chile, bebé! Y yo cuando jugaba en esa compu el Masacradas me iba de la virga. O sea, este juego me iba súper mal. Y aún así lo jugábamos en el stream junto con la Chafire. Y había muchos juegos que no podía jugar como... Creo que el Den Ring tampoco lo podía jugar. Había varios juegos que no podía jugar. ¡Ay, ya se me olvidó cómo agacharme! No me acuerdo cómo se agacha. Según yo era con Shift. ¿Quién es el que anda ahí? Alguien se metió, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Voy a poner aquí una trampa por si se vuelva a pasar. Sí, según yo se agachaba con un control pero no me deja. Está agarrando huesos. ¿Se va a pasar? ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues, si se formaría! ¡Sabrón! ¡Dios, camina, Shaggy! ¡Su puta madre! ¡Cabrón! ¡Dios! Creo que se metió acá. Nesu al final sabe si saldrá a la reunión de juegos con los gays de Rust. Patti lo dijo pero nadie sabe si saldrán en su política. Yo no sé ni de qué habla. ¡Tu puta madre! Todos están aquí. ¡Qué verga! Voy a dejar lleno de huesitos aquí. ¡Ay! ¡Ay! Están aquí. ¡Su puta madre! No, ya estamos aquí todos. Aquí estamos todos. Se van a salir por otro lado. ¡This is for Maria! Voy a dejar lleno de trampitas aquí porque estaba el guapo y estaba María. Bueno, Virginia. Ya está bien cubierto. Vamos a revisar los arbustos. Y yo no sé de qué hable Patti, ¿eh? ¡Ah! Ahí está. Va a pisar mi trampa. ¡Qué verga! ¡Ah! Me envenenó la puta. Me envenenó. Ay, mi amor. Yo puedo ver. ¿Dónde? ¿Dónde verga está? ¡Ay! ¡Ay! Virginia, te estoy oliendo. ¡Ah! Ya se ha hecho un pendejito, ¿eh? Ahí se ha hecho un pendejito. ¡Ay, mi amorcita! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Agárralos, Doña Cuca! ¡Ah! ¡Su puta madre! Le di un margazo. ¡Doña Cuca! ¡Ay, Doña Cuca! Le pegaron a Doña Cuca, chicos. Virginia, sé que estás por aquí. Ahí están. ¡Lo sabía! ¡Ay, eso es Doña Cuca! Le tengo que dar sangrita al abuelo. No le he dado nada. Creo que es como vi a alguien por aquí. ¿O no? Vamos a darle sangrita al abuelo. ¡Crampa! ¡Eh! Alguien pisó mi trampa. Alguien pisó mi trampa acá. Según yo, ¿eh? Sí, creo que sí está pisada. ¿Quién la pisó? Restablecer trampa. ¡Qué raro! Antes te avisaba que alguien pisaba tus trampas. ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Ven? ¡Pinche vieja puta! Hace rato no me avisó. De perseguirla. ¿Por qué no me puedo agachar? O ya no se puede. A lo mejor es una mecánica muy rota agacharse. Voy a darle sangrita al abuelo. ¡Gracias, Alice! ¡Oh, Alice! Abuelo. No mames, abrieron la válvula. Abrieron la válvula. Tengo que ir a cerrarla. Ya no se puede agachar con los healers. No, alguien ya se fue. Oigan, pero se abrió bien rápido, ¿no? Se abrió rapidísimo. rapidísimo. Ah, no, no se ha abierto. Entonces, ¿cómo se escaparon? Eh, ha escapado, pero no dice por dónde. Cabrón. Déjame pasar. Tengo que apagar la válvula. Eh, ¿dónde está la válvula? ¿Por qué no me sale? ¿O no está acá abajo? Ah, ¿no? Sí. Está acá arriba, creo. No olvides revisar el otro lado. El otro lado lo... ¡Cabrón! Nadie toca a mi grandpa. ¡Atrás de ti! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Campeo, campeo. 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 ¡Qué mamada que ya no te puedas agachar de killer, eh! Me refiero mucho a los killers. Es que sí está un poco difícil el juego. O sea, siendo survival. ¡Ey! ¡Muchas gracias, Zoraquita! Eres muy graciosa y bella me puedes dedicar un cabrón por aquí ni su potencial, ni su potencial. Su verga, me quitaron todas mis runas, yo era nivel como 80 mil y me nerfearon bien culero. Y Zoraquita eres un cabrón. Es con la C. ¡Ah! No estaba nerfeada, chicos. No estaba nerfeada, soy pendeja. No estaba nerfeada. ¿Quién fue la hija de su puta madre que me dijo que ya no te podías agachar siendo killer, ¿eh? Le voy a dar VIP. ¡Puta Virginia, puta! ¡Virginia, hija de su puta madre! Se me fueron. Se me fueron. Ahora vamos a jugar como Shaggy, como Scooby-Doo. No, ahora vamos a jugar como víctima, pero déjenme subirme los rasgos. Combinaciones. Ay, ¿por qué los de Shaggy no me los movieron, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no puedo moverlos? Me estoy enojando, masacrada senteja, ¿por qué me hiciste esto? Y miren, me quitaron mis puntos. Me quitaron mis puntos. Aumenta el radio. A ver, se reduce en un segundo el tiempo antes de que el rasgo se comience a cargar. Reduce la velocidad del consumo. Está bueno todo el radio. Adquirir, adquirir, sabelotodo, no. Eh, sí, fue el de los payasos, ¿no? Ay, no puedo leerlo. Identifica si el ruido lo ha provocado otra víctima. Oh, si es bueno o malo. Ay, ese está god, ¿eh? Lo voy a adquirir. Soy sabelotodo. No leo el chat. Pero es que estaba leyendo eso. ¿Qué pasó? ¿Sigues teniendo tus puntos? ¿Sólo sube? ¿Sólo sube qué? ¡El Glammy! ¡Gracias por el reicito! Bienvenidos a todos los que ven de parte del Glammy. Que pueda subir los puntos. A ver. ¿Es aquí? Ah, es este. Es este. Bienvenidos a todos que me parto del Glammy, chicos. Al usar una ganzúa, lo que abra se resaltará para todas las víctimas. A ver, es que esto se me hace raro porque creo que no tengo puntos de atributo, pero se me hace raro. Yagi se destaca por su fuerza. A ver, voy a tratar de llevarme como runas de fuerza. A ver, ¿qué es esto? Eres más eficiente y le reduces 1.5 niveles al abuelo tras incapacitarlo. Yo siento que me voy a ir a por esa rama de habilidad. Los puntos se los dan desbloqueando. ¡Ay, sí es cierto! Tienes toda la razón. Soy weona. Cuando te golpeas un miembro de la familia recibes 40... ¿Qué? ¿40 menos de daño? Oye, eso está muy roto, ¿no? Está rotísimo. Está rotisísimo. A ver, yo creo que el del abuelo es Tagot. El del abuelo es Tagot. S.O.S. Cuando tu salud esté por debajo del 10% de las otras víctimas te verán con resalte. No. Ahora vamos a agarrar esto. Vamos a tratar de jugar Shaggy Shaggy sigiloso. Digo, Shaggy mamado. Bienvenidos. Soy más eficiente. Esto estaba bueno. Nada de separarse. Obtienes 5% adicional a tu energía y salud máxima si todas las víctimas están vivas. Ah, no. Está coolerísimo. Porque si se mora un pendejo ya valió verga. Creo que esto lo tengo que agarrar sí o sí. Paso a retirarme. Nos vemos, Glami. Muchas gracias por el raidcito. Bienvenido, chicos. Espero que se la pasen bonito. Muchas gracias, Glami. Aumentas tu resistencia. Obtienes un 25% más de puntos en el minijuego de abrirse rojos. Siempre como la familia está en un radio de 10 metros. Está ñé, no. No me gusta. A ver, yo creo que me voy a ir a por otra rama. ¿Qué es esto? Los ataques sigilosos disminuyen la energía de la familia. Ah, está chido. Es esta got. A ver, me lo voy a llevar. Me lo voy a... Es que sí lo quiero, pero tengo que llevar esto sí o sí. Lo voy a... Voy a irme a por acá. ¡Mi puta madre! Tengo 196 puntos. Es este, ¿no? Sí. Y acá. Amiga, se te ve la epidermis. ¿Qué es eso? El doctor me dijo que me hará contagioso. No pasa nada. Deja mi epidermis en paz, cabrón. Ser la última víctima con vida te otorga energía y salud. No, no está tan chido. Ah, este está bueno. El de las ventanas. El de las ventanas. ¡Ego! Te curas un punto de salud cada ocho segundos al usar un objeto curativo. Uy, ese está roto, ¿no? Y ese está roto. También este de acá estaba roto. ¿Cuál era? Este, cuando te golpea un miembro de la familia recibes menos daño. Está rotísimo, ¿no creen? ¿Cuál creen que esté más fuerte? Curar a otra víctima hace que te cures 40% de la cura total. ¡Wow! Este también está fuerte. El de Don Chuy. ¿Cómo lo hago para mejorarlo? Está a nivel 1 y yo lo quiero al nivel 3. Amiga, pero tengo frío. Ya no puedo subir acá. Tampoco me... Ya ni modo, ya nomás me queda esta ruta. La ruta de la garnacha, ya no puedo hacer más. Vas a ir a la velada, obvio. Obvio. Yes, of course. Yes, of course. Little, little darling. Cuando el pulso del abuelo se active, habrá saltado a todos los miembros de la familia durante 5 segundos. No descargas. Me gusta más el de las ventanas. A ver, ese es Tagod, el de curarte. Oigan, pero me quedan un verguero de puntos. Pero un chingo, me quedan muchísimos puntos. ¿Y qué hago con ellos? ¿Ya no puedo subir más? ¿Qué hago? Jugando con la habilidad. Pero me sobran muchos puntos. ¿No los puedo gastar en algo? Miren, tengo 168. Úsalo con los otros personajes. Antes no era así. Oye, eso es Tagod, eh. Antes no era así. A ver, vamos a jugar una partida con Shaggy. Oigan, pero ¿cómo subo a nivel esto? Porque miren, este lo tengo a nivel 3, pero este lo tengo a nivel 1. O sea, ¿cómo se sube? No hay forma de subirlo. Para Shaggy. Ah, es verdad. Jugando. Ah, sí, cierto, solo es jugando. Perdón por ser pendeja. Entonces, vamos a agar ataque sigiloso. Y, ah, este ya lo tenía en 3, porque siempre me tiraba por las ventanas. ¿Este qué hace? Tener un objeto clave lo revela los ítems. A ver, voy a llevar este, el de atacar al abuelo. Y voy a llevar el de te curas un punto de salud para mejorar. A ver, ¿cuáles traigo? Atacar al abuelo, atacar por la espalda, curarme. Entonces, tengo que ser como Shaggy, digo, Scooby-Doo. No, ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? No me acuerdo cómo se llama mi personaje. Nesumi Main Sonny. Sonny. Se sube al usarlas. Nesumi, recomiéndame algo. Ay, no alcanza a leer. No alcanza a leer. Ya puedes subir tus atributos. Ah, ahorita me lo subo. Es verdad, ahorita me lo subo en cola. Hola, ¿cómo estás, Meguit? Esos son más rápidos porque no los tengo que leer. Es verdad, gracias por recordarme. Hola, Marcito. Por fin masacre. Un ratito. No, nada más, nos vamos a echar una de víctima, una de asesino y ya. Nos vamos a LOL porque no lo quiero jugar sin mis amigas. Amiga mía, me he robado al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que se difícil decir amiga ahora. Tengo ganas de pene, pues ni modo. A buscar. Yo te quiero a ti, Zoe. Tus puntos se faltan. Ahorita me lo subo. ¿Qué onda, Axel? ¿Cómo estás? Si te encuentro en partida, te abro la puerta. No, juega agresivo. Y va a ver rosa, como que rosa. Rosa me está. Si quieren, quiten el modo lento, chicos, no pasa nada. ¿Cómo se llama la película? ¿El silencio de los inocentes o masacre en Texas? Altair, gracias por el raicido, bebé. Yo también tengo mucho antojo de pene. Pues vayan a italianis y pidan una pasta al pene. Ey, pan, muchas gracias por la subsita prime, bebé. Si te encuentro en partida, te abro el ano. Así me gusta. Rosa de Guadalupe. Sonny, aumentale su corpulencia para aguantar los madrazos de los killers, ¿ok? Es que hay uno, hay dos cosas que me confunden a la hora de los rasgos. Porque uno dice aumenta la resistencia, el otro dice aumenta la no sé qué, pero suena muy igual. Tú dices que es la corpulencia. Ey, muchas gracias, Fabiancito. La puta que ya hizo raid como cinco veces. ¿En un día? No hables de esto ahí en anuncio. Resistencia es para correr, ¿ok? ¿Eh? Oigan, su puta madre, ¿eh? Es que en este juego jugar de killer es fácil, pero jugar de víctima solo. No, vete a la verga. A ver, vamos a ver qué encontramos primero. ¿Cola en LOL? O cola en Masacre en Texas. No, vete a la verga. ¿Qué jugamos? Tengo ganas de jugar mid. Vamos a poner mid soporte. Es que, no, pues saben que voy a poner soporte porque es más fácil leer cuando voy de soporte. Y quiero, tengo ganas de platicar. Esto lo voy a cerrar. ¿Quién gana? ¿Changasumi o los killers? Hubieran hecho una predict de a ver qué encontrábamos primero, si partida en Masacre en Texas o partida en LOL. Siempre sube la corpulencia y la destreza, pero con todos los killers o solo con Chaggy. Digo, con Scrapidoo. ¿Por qué eres tan linda? Hizo un pacto con el diablo. Oh, creo que encontramos partida en Masacre. Aquí es cuando nadie acepta y todos se van a la verga. Ay, ¿qué no? Ah, no, 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 mis combinaciones. ¿Qué corpulencia y qué? Siempre sube corpulencia y qué? Y destreza. Corpulencia y destreza. Termina como de competentes para hacer interacciones. Incluye en la dificultad abrir los cerrojos. ¿Ok? Y influye en la supervivencia de las víctimas porque determina la cantidad de daño que puedes recibir. Hace esta got. Esta got. Me voy a subir un poco. ¿Qué es esto? La habilidad es para realizar acciones de forma silenciosa. fuerza para joder aún más. Esta voy a estar bien mamada y más corpulencia para aguantar mucho y joder mucho. O sea, siento que esta va a ser mi tarea. ¿Cómo le hago para guardarlo? ¿Se guardó? Ok, sí se guardó. Tengo un buen de corpulencia, resistencia. ¿Cuánto aguantará una víctima en la casa? Ok, está bien. A ver, me voy a subir 5 y 5. Es que mi tarea no va a ser la destreza, esa va a ser como para Paty. Es que yo quiero enfocarme en curar, de hecho, me debería subir la runa de curar aliados, porque a Paty le pegan una vez y se muere. Entonces yo me tengo que enfocar en joder. Para jugar así es mejor Leland o Ana, de verdad. No, pues sí, no, porque mi personaje es mucho de sigilo. Creo que estoy medio pendeja, eh. Me sume a esto. Gatiano. En ese caso te diría mejor un personaje como María, Leland y Ana. ¿Quién es Leland? Ah, este. Ay, pues sí, qué pendeja estoy, eh. Bien, pues ni modo, esta va a ser ahí, todo listo. Esta va a ser la única que juega así. Ya después sí me hago más de sigilo porque tienen toda la razón, o sea, mejor llevar a, porque la habilidad de Shaggy es para ser sigiloso, básicamente. Entonces no tiene mucho sentido jugar agresivo con, ¿por qué le digo Shaggy? Se llama Sony. hola, hola, ven. Tengo 17 y me da miedo la adultez. ¿Me puedes decir cómo te fue a ti a estas edades? Pues fíjate que yo no sentía el golpe porque realmente mi transición de niña a mujer fue muy progresiva y fue muy poco a poco, entonces no sentí el putazo porque básicamente yo me metí a trabajar por gusto, mi mamá, o sea, mi mamá no me sacaba de la casa, sino que mi mamá se fue de la casa, pero hagan de cuenta que ella se iba de vacaciones de vez en cuando, luego se empezó a ir de vacaciones muy seguido, luego hubo un punto que ella no se fue de vacaciones, sino que se quedó de ir a otro lugar, entonces sin darme cuenta me independicé y como, y yo siempre de chiquito he sido muy independiente, entonces siempre, por ejemplo, yo hoy en día veo que hay niños que no los dejan viajar solos en camión y así, yo siempre viajé solita en camiones, siempre me iba a pasear, me iba a las plazas sola, así pero desde chiquitita, desde que voy en la primaria secundaria me iba sola caminando a las plazas con mis amigos, a veces sola, que ya hace mucho que no juego, tengo miedo y vamos a buscar ganzúas, ¿no? y desde chiquita me gusta cocinar, entonces siento que todo eso me ayudó a no, a no sentir pesado el hecho de independizarme, no puedo ganzúas, ¿eh? van acá, ¿por qué lloran a estas weonas? no sé, ¿qué dije? que están llorando, por el abandono, no, pero mi mamá no me abandonó, o sea, mi mamá se iba de vacaciones, pero hubo un punto que le gustaron tanto sus vacaciones que se quedó a vivir, guayaba, muchas gracias por el, por la surcita prime, que eres valiente, ay, muchas gracias, chiquillos, a lo mejor y si fue algo pesado, es que no sé, a lo mejor si fue algo feo, ¡ah! tengo que llegar aquí, no sé, no le sufrí tanto, aparte, es que les digo, siempre he sido muy independiente y como nunca fui muy apegada a mi familia, pues no sentía feo, lo que sí sentía feo, es que yo me quedé a vivir sola con mi hermano y mi hermano era un abusivo, era un hijo de su puta madre y yo lo tenía que cuidar a él y él me sacaba cuatro años, o sea, él era el grande por cuatro años y yo lo tenía que cuidar a él y mi hermano, por ejemplo, luego me amenazaba con pegarme y yo le decía a mis papás, oigan, me quiere pegar mi hermano, mis papás solo le llamaban la atención y eso, en lugar de mejorar la situación, la empeoraba, o sea, pues qué verga, o sea, ni ellos no estaban en la casa, pues qué iba a hacer, le valía verga, literalmente, le valía tres hectáreas de verga, entonces yo hubo un punto donde le decía a mis papás, no, ya mejor ni me ayuden, váyanse a la verga, a los dos, porque su puta madre, lejos de ayudarme, me afectaban más porque mi hermano veía que iba de chismosa y así eran bien jodones, y hasta la fecha, por ejemplo, cuando, cuando, ya se murió alguien, ya se culieron a alguien, oigan chicos, este mapa, nunca he estado en este mapa, eh, a ver, tengo mi poder, ahí hay un aliado, porque hay una gallina, tengo que tener pudiera, porque no está cerca, eh, creo que por aquí había una puerta, ya sé que mapa es, estamos siendo muy discretas, ay, bueno, yo estoy siendo muy discreta, voy a aprovechar, ay, es que hay dos killers aquí, ok, los dos van a perseguir a María, María, aléjate de aquí, por favor, según yo, iba a jugar muy agresivo y estoy, maría, no me diste pendeja, María, 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 mi espaldita, tengo una poción, pendeja, pendeja, María, 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 dios, 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 que cagapalo, ciérrate, pinche puerta bugueada, ya me salí, verga, ay, ay, ya, pita, chicos, hace mucho que no jugaba, yo estoy jugando solas y con runas, que nunca había usado y en un mapa que nunca había jugado de noche, no, es la verga, aparte de Sony está bien mamado con sus pantalones acampanados, fácilmente se verga la Sissi, pero no aquí se le tuvo miedo al éxito, estoy muy triste, tengo que tardar más en encontrar partida, es que traigo las runas mal, bebé, traigo las runas mal, no me acuerdo en qué parte de la historia me quedé, mi braguita te manchó de cum, ¿qué? mi braguita se manchó de cum, ¿qué hago? ¿lavar, no? la vez pasada vi el video de un griego mostrando cuáles son las mejores perxi que atributos suena, no sé si los modos se lo pueden pasar a los su pies o chingados, oigan, se recontravergueron a la María, su puta madre, la agarraron como si, como si, parecía un asalto gay, le quitaron su Nokia, si tú me quieres de mí, yo voy a morir, si algún día tú estés por siempre conmigo, tengo la fe, yo no sé por qué tendrías a creer, si Dios me ama, yo te lo que haceré muy feliz, tarde o temprano serás tú mi hombre, yo sé que el cielo me va a escuchar, no me siento en mi corazón, al escuchar mi canción, yo estoy muy segura, vendrá aquí, no te vas a matar más, debes dejarte llevar, por un mal ascurrón, yo te puedo ofrecer, increíble, no te vas a arrepentir, fenomenal, te vas no te haré más, colosal, no te vas a matar, fantástico, por un mal ascurrón, si algún día tú y yo, yo felices, seremos, tengo la fe, te amo,